Continuamos este programa de entrevistas, me acompaña aquí en estudio el poeta y escritor Humberto Avilés a propósito de un conversatorio sobre la vida y obra de Juan Rulfo, en homenaje a los 100 años de su nacimiento. ¿Quién era Juan Rulfo? Era un escritor mexicano, entre otros libros, para los que leen, para los que le dan seguimiento a la narrativa y a la literatura, el Llano de Llamas, uno de los libros de mayor venta y además comentario en la sociedad mexicana y latinoamericana en particular. Y sobre esto se desarrolló en la Universidad Central de Nicaragua, UCN, con el auspicio o la presencia de la Embajada de México y el Foro Nicaragüense de la Cultura, un conversatorio que fue coordinado por Humberto Avilés, a quien tenemos el día de hoy aquí con nosotros, para que nos hable un poquito de lo ocurrido este día. Habían diferentes intelectuales, catedráticos, destacados profesionales, conversando sobre la vida y obra de Juan Rulfo, que hoy la quisiéramos poner en contexto para que nuestra teleaudiencia también logre conocer un poco sobre este personaje mexicano y particularmente por que como escritores es un punto de referencia en la narrativa latinoamericana. Bienvenido, Humberto, aquí a estar con nosotros. Es un placer siempre estar con ustedes, friño. Bueno, efectivamente, el 23 de mayo pasado, porque cuestiones de agenda no pudo ser el mismo 16 de mayo que el cumpleaños de Rulfo, logramos con esa triple iniciativa de la Universidad Central, la Embajada Mexicana y el Foro Nicaragüense de Cultura, celebrar un conversatorio que desbordó nuestras expectativas, sobre todo por el nivel de participación de los asistentes. Y al final, el propio encargado, el ministro consejero a cargo de Asuntos Culturales de la Embajada Mexicana, pues se emocionó mucho porque el diálogo, que en definitiva era lo que queríamos, resultó muy intenso. Pero además, es una iniciativa pionera de la Universidad y del Foro que piensan seguir a lo largo de este curso académico y esperamos que en sucesivas ocasiones, llevar adelante una serie de iniciativas culturales, aparte de conversatorios, exposiciones de artistas plásticos nicaragüenses desconocidos hoy por hoy, o poetas o escritores, también la iniciativa de un cineforum, volver a aquella dinámica de los cineforums que se ha perdido bastante en nuestro país. Así que ahora somos de Netflix. Ahora todo es Netflix. Y estar en la cama y después, allá de pronto coincidiste con alguien que vio la serie o la película y entonces lográs comentarlo sin profundidad, sino que única y exclusivamente como parte de la moda. Pero esa profundización sobre ver cine, ver el guión de la película, estudiar los actores, el mensaje... Todo se ha perdido. Todo se ha perdido. Y precisamente Juan Rulfo, nuestro personaje central de ese conversatorio y de ese homenaje, fue un gran guionista de cine. No es en balde. El gallo de oro, que fue una de sus últimas narraciones, fue llevado al cine. Pero además él escribió dos o tres guiones cinematográficos muy buenos y era un magnífico fotógrafo. Ahora, eso iba a decirlo. O sea, cumple con dos funciones. Uno, ser fotógrafo casualmente para dar respaldo a cine. Así es. ¿Verdad? Así es. Y ser guionista de muchas películas. Pero... Hay una cantidad de películas que pudo haber guionizado. Sí, sí, sí. Pero concretamente la que se llevó a la obra de él como tal, el gallo de oro. Pero qué duda cabe... Ese libro sí se convirtió en película. Sí, sí, sí. Es un guion cinematográfico y una película, por supuesto. Pero qué duda cabe que sin El Llano en Llamas y Pedro Páramo, que son las dos únicas obras y las más sonadas de Rulfo, El Llano en Llamas son 15 cuentos en su primera versión y al final él los complementó dos o tres años después, hasta integrar 18 cuentos en El Llano en Llamas. Pero Pedro Páramo es el... Lo digo citando a Gabriel García Márquez, que a propósito, ese mismo día fue citado por esa institución ya, del periodismo nacional, que vos debes conocer mejor que yo, Joaquín Absalón Pastora, que estaba por ahí. Y entonces recordaba que en 1983 él tuvo la suerte de coincidir en La Habana con García Márquez. Y lo entrevistó y le preguntó qué había significado Juan Rulfo para García Márquez. Y García Márquez le dijo muy gráficamente, le dice, Juan Rulfo es la clave de mi destino, para que nos demos cuenta de ante quién estamos. Pero sobre todo Juan Rulfo era un hombre callado, esencialmente, hasta el punto de que hay varias anécdotas de escritores célebres como Borges, como Ruy Borges, y del mismo Pablo Neruda, vividas con Rulfo. Neruda, por ejemplo, una vez que él lo estuvo en Isla Negra, a Rulfo, a Vargas Llosa, a otra serie de escritores famosos, describía, y esto lo cuenta Antonio Escármeta, el autor de la película esta famosa y del libro, El cartero de Neruda. Dice Escármeta de aquel encuentro, dice, Neruda era una fiesta, Juan Rulfo era un silencio, y después Borges decía que una vez coincidieron en otro conversatorio, Juan Rulfo y Borges, ajá, maestro, le dice, ¿y qué dijo Borges? Yo hablé hora de hora, dice, Borges llegó y se hizo el silencio, pero fundamentalmente, si uno se centra en el Pedro Páramo y los personajes, se da cuenta de la importancia que para Rulfo tenía el silencio, hasta el punto de que dice que los mejores vivos de la historia humana y de la realidad humana son los muertos, entonces él cree mucho en los murmullos, y los diálogos, el mayor porcentaje de los diálogos de Pedro Páramo son los murmullos entre los muertos. Pero además es una nueva dimensión literaria, él hace protagonista de sus obras a una verdad sumamente cínica, y que está llena de violencia por todos lados. Es la violencia característica del México posterior a la guerra de los cristeros y del México que empieza, y esa es una de las grandes virtudes de la obra de Rulfo, a reflexionar sobre la triste realidad a la que tuvo que enfrentarse la revolución mexicana. No olvidemos que, yo creo que es algo más que una casualidad, que Rulfo nació justamente en 1917, cuando empezaban a soplar los aires revolucionarios mexicanos. Pero además reivindica la idiosincrasia del habitante de los pueblitos mayoritarios de México. Ahora, es joven, comienza a escribirse, nació en el 16, me dice. 17. 17. El Llano en Llama es en 1953. 53. O sea, ¿cuántos días estamos hablando de esos primeros 30? Ya después del año que nací yo, por eso no se me olvidan. Sí, no, eran escasos 30 años. Escasos 30 años. Ahora, pero el Llano en Llama ya es como su obra número ¿cuál? ¿cuántos? No, él publica primero una serie de cuentos, donde el principal se llama El Llano en Llama. Sí. Son 15 cuentos. Y después le añade otros dos o tres. Ahí hay cuentos famosísimos como Diles que no me maten, nos han dado la tierra, cosas de esas. Pero Pedro Páramo es su novela cumbre. Y es ahí donde se crea la mítica Comala, una población que es el pueblo donde nació Juan Rulfo, San Gabriel. ¿En qué estado es San Gabriel? Es, vamos a ver, en Toluca y cerca de Michoacán. Sí. Y este, cuando una vez invitaron a Borges a México y estaba Rulfo, entonces hay un diálogo simpaticísimo que recreábamos ese día porque le dice Borges a Rulfo. Hombre, al fin Rulfo le dice, ¿cómo va? Le dice, pues por ahí, Jorge Luis, le dice, por ahí, muriéndome por la vida. Pues qué bien, le dice, lo felicito. ¿Cómo así? Le dice, ¿cómo me felicito? Pues sí, le dice, imagínense, le dice, qué aburrido que sería andarse, estar vivo y no reconocer que se anda haciendo el muerto. Entonces hacían ese chiste. Muriéndome por la vida. Y al final Borges le decía que su abuelo, el abuelo de Borges, decía que no se llamaba, era un famoso general que era el abuelo de Borges, de apellido de ese bebé, que ese no era su nombre. Entonces, que él, Borges, tenía la sospecha de que el verdadero nombre de su abuelo era Juan Pedro Paramo. Y entonces que estaba muy feliz de encontrarse con Juan Rulfo en la realidad mexicana que para Borges era Comala, ese pueblo mítico donde se desarrolla Pedro Paramo. Pero no, ha dado para tantas cosas la obra de Rulfo, para que nos hagamos una idea, esa famosa canción de José Alfredo Jiménez, tan mexicana, tan representativa de la idiosincrasia mexicana. La vida no vale nada, está inspirada en las obras de Rulfo y fundamentalmente en Pedro Paramo. Y hay otra, un poema, porque ¿quién que es escritor? No, ha escrito un poema, ¿no? Y en este país más, ¿no? Poema de Rulfo que se llama El Gavilán, fue musicado, musicalizado por Marcial Alejandro, otro compositor famoso mexicano. Podríamos contar miles de anécdotas, pero lo fundamental es que este Juan Rulfo era un hombre sumamente triste, que además no se llamaba Juan Rulfo, se llamaba Juan Nepomusemo. ¿Nepomusemo? Pérez Rulfo. Ajá, Juan Nepomusemo. Le pusieron cualquier, todos esos nombres, pero claro, imagínate que si él se hubiese tenido a su principal apellido, habría sido Juan Pérez. Pero Juan Pérez es como demasiado común. ¿Para quién lo bautiza como Juan Rulfo? ¿Se auto bautiza? Parece que fue una elección suya y que luego fue adoptada por la familia, ¿no? Hasta el punto de que una de las principales instituciones culturales de México es hoy por hoy la Fundación Juan Rulfo, que es la que guarda la mayoría de su obra. Ahora, al año 2019, la obra de Juan Rulfo para los mexicanos logró encontrar, ¿qué actualidad tiene? Bueno, totalmente, hasta el punto de que es el autor, yo me atrevería a decir que a nivel latinoamericano, sobre el que más se ha escrito. Y nunca un escritor con una obra tan escasa, porque estamos hablando de Entre el Llano en Llamas y Pedro Páramo, no supera las 300 páginas. Ha llegado tanto y se ha dicho, y ha sido objeto de tantos estudios y ensayos. Hay más de 500 libros sobre la obra narrativa de Rulfo. Fíjate que su obra gráfica como fotógrafo supera en extensión la obra escrita, para que nos hagamos una idea. Eran cuántas fotos, creo que las habían contabilizado en algún momento. Sí, son miles de fotos. Pero supo captar el alma del México profundo, e inspirarse en el silencio y mucho en los inframundos. Y creía mucho en el mundo de los muertos y en el espiritismo. O sea, tiene frases bellísimas. Para que te hagas una idea, una yo creo que es muy significativa, que esta está sacada de Pedro Páramo, a mí me impresionó muchísimo. Dice un personaje, y abrí la boca para que se fuera mi alma. Y abrí la boca. Y se fue, dice. Sentí cuando cayó en mis manos el hilito de sangre con que estaba amarrada mi corazón. Ese es un maestro. O sea, de eso que al leerlo con la profundidad necesaria, uno inmediatamente recrea una escena. Un hilito de sangre. Dice que él sintió cuando le cayó en la mano. Interesante. Don Humberto, y estábamos viendo fotos ahí de los distinguidos y cultos participantes, ¿verdad? Que lo acompañaron en este. ¿Quién es este? Para ver si lo reconocemos y lo vemos. Bueno, ahí está. Bueno, además de ese bigotudo conocido. El rector de la Universidad Central, ¿verdad? El doctor López, a su lado Ramiro Ayala, que es el ministro consejero de la Embajada Americana, Joaquín Absalón Pastora. Cairo Amador, que es el presidente del Foro Nicaragüense de Cultura. Atrás puedes ver a Fernando Robleto. Que es el director de los UCIT ahora, ¿no? Y además de la galería. Y de galería. Se le ve tapada por la cabeza de Francisco a Gilberto Berman Padilla. Andaba don Gilberto. A Gilberto ahí. Pero si ese sabe de Argentina, él no sabe de nada de México. Ya con costo conocí el aeropuerto cuando los vuelos estaban baratos para ir a Argentina. Aquí en primer plano podemos ver al doctor Francisco Lacayo Parajón, su esposa. Y los otros panelistas, los panelistas, porque yo fui el moderador, nada más y presentador. Bueno, Carlos Alemán Ocampo, nuestro cuentista de los pueblos brujos del diriá. El dariano. Que es académico de la Academia del Caragüense de la Lengua y también de Geografía e Historia. Y esta joven que está a su lado es la poeta Magda Bello. Que es la ganadora de la última edición del Premio Internacional de Poesía Rubén Darío en 2018. Por un poemario, tristemente de actualidad, con los sucesos a raíz del año pasado. Porque se llama No hay pasada, Catarina. Son poemas vividos. Ella vive en Masaje, pero son vividos con la situación de los tranques. Y luego participó bastante gente. Hace un auditorio muy bonito, el huehuense de los dos que tienen en la sede central de la Universidad Central. Y se salió a colación, por ejemplo, Francisco Lacayo Parajón se preguntaba, más bien reflexionaba en voz alta, de que llama la atención de que en la obra de Rulfo, ni en los cuentos del Llano en Llamas, ni en Pedro Páramo, se menciona para nada la Virgen, ni siquiera la Virgen de Guadalupe. No, no aparece en ningún lado. No. Entonces, habría que buscar, habría que hacer un ensayo a la búsqueda de la Virgen, aunque sea la morenita, ¿no? Sí, porque normalmente un escritor mexicano, que no se haya referido a la morenita, no parecía mexicano. Es muy raro, ¿no? Sí, casi por norma, ¿verdad? Lo primero, en las escuelas lo primero que le hacen es a la Virgen, a la morenita, alguna lectura mínima, ¿verdad? Y o escrito. Algo final, Humberto, de este conversatorio, lo felicito, pues, por haberlo coordinado. Me decía don Francisco López Pérez, me decía, verdad, no dejé de hacer sonar ese conversatorio, porque incluso fue un día atípico, ¿verdad? En medio de situación... Era un día que había convocado un paro nacional por la alianza cívica y parte de los empresarios, ¿no? Y además, llovía. Ah, sí. Entonces, por la mañana, yo me acuerdo que Francisco me llamó temprano y me decía, lo mantenemos, le digo, claro, que sí, contra viento, marea y contra paro, y funcionó. Entonces, la gente llegó. Eso nos impulsa para seguir trabajando por la cultura, que yo creo que es el principal instrumento para la paz, ¿no? No estoy haciendo ninguna originalidad. La cultura de paz, el lenguaje de paz. El lenguaje de paz que tanto necesitamos para que este país vuelva a ser ese crisol de artistas, de poetas y de tanta belleza, ¿verdad? Y que lleguen a la limón, ¿verdad? Discusiones fuertes, pero que no lleguen al botellazo. Podamos hablar de todos los temas imaginables y posibles, pero en concordia y en convivencia. En busca de esa paz y concordia es que estamos todos los días. Gracias, Humberto, de haber estado aquí con nosotros. A ustedes, Plinio. Y espero estar conversando. Aprovechemos para el foro. ¿Qué tienen de agenda en los próximos días? Bueno, mire, lo que... Don Cairo, el mayor, ¿cómo anda de verdad? Bueno, no, pero podemos incluso venir los dos, pero rápidamente el foro tiene el proyecto ese que es bellísimo, que ustedes lo conocen seguramente, contra la violencia con la música, ¿no? Que están fomentando orquestas infantiles. Hay un programa de Luthier, de fabricación y de reparación de instrumentos. Y siempre publicaciones de... Hay un par de libros en perspectiva, entrando que van a reeditar el primer poemario del poeta Iván Uriarte, y se va a publicar un libro mágico, para mí, yo le llamo así, del poetor, porque es poeta y pintor Álvaro Gutiérrez. Entonces, eso es lo que está en perspectiva. Tenía, tenía que ir a no ir esa abreviatura. Sí, sí, fusionar el poeta y el pintor, ¿no? Sí, a veces Roger Pérez de la Rocha quisiera ser, pero no ha podido. Bueno, el último intento fue cuando David McPhil, nuestro poeta costeño por excelencia, publicó al fin su antología, reunió en un solo tomo cinco poemarios, la portada, un cuadro de Roger Pérez de la Rocha. Pero no escribió una letra. No, no, escriba en Facebook algunos posts que ponen. Sí, ahí lo veo. Ya, gracias nuevamente, Humberto. Gracias.